¿Están haciendo las recomendaciones generales? Sí. ¿Se hagan una recomendación para el periódico? ¿La gente hace caso o no hace caso? No, no hace caso. ¿Se molesta? Sí. Bueno, aquí está la vigilancia ciudadana conminando a que hagan todo esto. Oye, ¿qué se molestan en algunas ocasiones o qué te dicen? Sí, se molestan porque les dice uno así del ruso de cubrebocas. Es solamente la recomendación que le damos a la ciudadanía. Ustedes dependen cada tiempo, pero todo sí es muy importante cumplir con las... Hacer conciencia. Hacer conciencia a todos. Pues ojalá que la gente haga conciencia porque estamos a punto del semáforo rojo, ¿verdad? Estamos a punto de nuevo regresar el semáforo rojo. Tú te cuidas, yo me cuido y nos cuidamos todos. Claro que sí. Pues qué bien, muchachos. Ojalá que se hagan con esa buena labor. Felicidades. Gracias. Aquí vemos que alguna gente no traía cubrebocas, pero aquí vemos a los vigilantes ciudadanos que están haciendo su trabajo. Así es de que, pues ya es cosa de conciencia nada más de utilizar el cubrebocas porque vemos cómo están las cosas y creo que esto es lo más importante. Cuidarnos todos.